La hinchada estadounidense está de celebración. Su equipo se hizo este domingo con la victoria en el Mundial de Fútbol Femenino. Con tres goles de la capitana Carly Joy, Estados Unidos se impuso a Japón por 5-2 y conquistó el campeonato disputado en Canadá. El partido se definió prácticamente desde el inicio, con cuatro tantos de las norteamericanas en los primeros 16 minutos. Es su cuarta final en los últimos siete mundiales y la tercera vez que gana el título. El presidente Barack Obama celebró la hazaña en Twitter e invitó a las jugadoras a visitar la Casa Blanca. Mientras en este bar de Tokio el clima era bien distinto. Japón defendía sin éxito el título conquistado en 2011. Brasil, que partía como una de las favoritas antes de la Copa, volvió a decepcionar siendo eliminada por Australia en octavos de final.